La Junta de Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá aprobó entregar 1.703 millones de dólares en aportes directos al Tesoro Nacional. El Canal de Panamá cerró el año fiscal al 30 de septiembre de 2018 con ingresos totales por 3.171 millones de dólares. El canal fue empleado en 2016 para que buques de hasta 14.000 contenedores atraviesen sus 80 kilómetros de extensión, es decir, el triple de su capacidad anterior. El valor transferido representa un incremento de 44 millones de dólares respecto a lo presupuestado para este año y 53 millones más en comparación al año anterior. Lo que más transita por el canal ampliado son buques de gas licuado de petróleo y de gas licuado natural, portacontenedores, naves para químicos y portavehículos. Desde su inauguración en 1914 por Estados Unidos, más de un millón de buques han atravesado sus aguas. En casi 19 años de administración panameña, el canal ha entregado aportes directos al Tesoro de Panamá, más que lo recibido durante 85 años de administración estadounidense.